No te puedo desaparecer, diga de prosa, no sé de ti mejor, que mejor te daño desistir yo, por favor. La besta de hierba, es la gloria de tu amor y yo, yo no tengo miedo, 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 no tengo miedo. No te puedo desaparecer, diga de prosa, 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 dig Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!